¡Qué dulces someterse a los encantos de tu voz! ¡Sirena, cántame tu acorde! ¡Qué inútil es resistirse a los efectos de tu flor! ¡Mi lengua en busca de tu boles! Radios de miel, piel de oro y unas piernas sin final ¡Elevan hasta el fin en libertad! ¡Elevan hasta el fin en libertad! ¡Elevan hasta el fin en libertad! ¡Qué dulce es someterse a los encantos de tu voz! ¡Sirena, cántame tu acorde! ¡Qué inútil es resistirse a los efectos de tu flor! ¡Mi lengua en busca de tu boles! ¡Elevan hasta el fin en libertad! 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 Moro y unas piernas sin final Elevame hasta el fin en libertad Elevame hasta el fin en libertad Elevame hasta el fin en libertad ¡Ah ahhh, ahhh, ahhh ¡Ay! Gracias.